El Congreso ha vetado de nuevo las comisiones de investigación sobre las tarjetas opacas del Rey Emérito. PSOE, PP y Vox han rechazado las propuestas de Unidas Podemos y Formaciones Independentistas para investigar a Juan Carlos I por las presuntas irregularidades en sus finanzas. La Mesa del Congreso se ha justificado en los antecedentes e informes de los letrados para tumbar sendas peticiones. Partido Socialista, Partido Popular y Vox han unido sus votos este martes en la Mesa del Congreso para impedir la tramitación de las comisiones de investigación sobre las presuntas irregularidades que se achacan a Juan Carlos I, solicitadas por Unidas Podemos y las Formaciones Independentistas de la Cámara, junto con Más País y Compromís. PSOE, PP y Vox han vetado esta iniciativa siguiendo el criterio marcado por los letrados del Congreso, que insisten en que tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional impiden que la Cámara investigue al Rey Emérito. Solo Unidas Podemos se ha desmarcado de la mayoría apoyando la admisión. Según el informe de los servicios jurídicos, no procede tramitar esta comisión teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y especialmente en lo dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución, que recuerdan que establecen las prerrogativas de inviolabilidad y de no sujeción a la responsabilidad del Rey y recalcan que estas son absolutas y abarcan la totalidad del periodo en el que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen además efectos jurídicos permanentes. Además de la Comisión de Investigación, los independentistas, Compromís y Más País reclamaron que la ministra de Hacienda explicara en el Congreso las circunstancias en las que se ha producido la regularización fiscal del Rey Emérito. Esta iniciativa también ha sido vetada por la Mesa.